Hola amigos, nuevamente en el show de los huesitos, haciendo lo que más nos gusta. Explicar cómo funciona nuestro sistema musculoesquelético. Y lo hago en compañía de mi amigo Georgie, que a veces viene como serio, no sé, ¿qué le pasa a Georgie? Jorge. No, es que usted está en serio, hermano. No, 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 toda la actitud, Jorge. Pero no, si eso es con actitud, hay que ser mucho más didáctico, hermano. Sí, señor. Eso. ¿Cómo vas, pues, Georgie? Muy bien, muy bien. Tema de hoy. Dígalo. ¿Cómo que dígalo usted? Dino, dígame de qué vamos a hablar. Estoy preparado para lo que sea. Tema óseo de la rodilla. Óseo de la rodilla. ¿Qué huesos conforman la rodilla? Sí, señor. ¿Cierto? Y ahora un poquito del cartílago y todas esas historias que tienen que ver con la articulación de la rodilla, ¿te parece? Sí, señor. Entonces, ¿qué sabes de la rodilla? La rodilla. No, Jorge, no me corches así. No sabes nada de la rodilla. O sea, vos no tenemos rodilla. Pues yo sí sé dónde queda así. ¿Listo dónde está ubicada? En el pie. En el pie. O sea, que la rodilla está ubicada en el pie. Eso es como una mutación raro, pues. Eso es como una... O sea, la rodilla pegada en el pie, una cosa así. Sí, sí, sí. O sea, estaba en el médico y le digo, doctor, tengo un dolor de piel. ¿Qué piensa el doctor? ¿Qué es el pie? ¿Y hace cuánto te duele? No, cuando me siento, cuando pongo de pie. Eso es muy bueno. Ahí te duele mucho el pie. Está odiando la rodilla. Ah, pero entonces, venga, donde tengo el pie. ¿Qué es pie y qué rodilla? Rodilla es una articulación y pie, que tiene el tobillo, es otra articulación. Y tiene muchas otras articulaciones. Entonces, la rodilla, Georgie, la conforman tres huesos, Georgie. Listo. Tenemos uno acá, que se llama, ¿cómo? El fémur. Te lo vamos a mostrar aquí, güey, yo. Vámoslo ahí. Fémur. El fémur. Este hueso, Georgie, es el más largo que tenemos en el sistema óseo. ¿Sí lo estás viendo, Georgie? Sí, señor. Ah, qué bien, qué maravilla, qué bonito. Te lo va a rotar por acá, la cabeza del fémur. Tenemos por acá el trocánter mayor, que le estoy señalando acá, que es este. Pónganlo más grande, pues, para que el televidente lo pueda ver. Acá, el trocánter mayor. Y tenemos unas zonas de los huesos, Georgie. Tenemos las zonas, voy a mostrar por aquí. ¿Cómo lo ves ahí, Georgie? Usted me va diciendo, Georgie, usted me va diciendo cómo se ve. Las zonas más distales de los huesos se llaman epífisis, Georgie. Epífisis. Sí, epífisis. El hueso crece en las metáfisis. En la metáfisis, Georgie, que está en esta zona de acá, están los núcleos de crecimiento, donde el hueso crece de forma longitudinal, o sea, va alargándose. Y entre este y este de hacia abajo están las diáfisis. O sea, que la diáfisis del hueso es esto que estamos viendo aquí. ¿Lo estás viendo, Georgie? Sí, señor. Muy bien. Entonces, ahí vamos a mostrar otra vez el fémur. ¿Cómo se rota de bonito? Perfecto. Entonces, ¿hueso que forma la rodilla? El fémur. ¿Dónde? En el extremo distal, que es este que está aquí. Georgie, véalo acá. Tiene dos cóndilos. Un cóndilo medial y un cóndilo lateral. Códilos. Este es medial cóndilos. Códilos. Ok. Códilos. Códilo medial y cóndilo lateral. ¿Qué tienen esos cóndilos, Georgie? Usted que ve ahí como es diferente el sistema, que aquí se ve verde, que es hueso, pero esto que es blanco, ¿qué es, Georgie? Lo que usted se come de la gallina y el cóndilo. Un cartílago. Un cartílago, Georgie. Ahí se lo va a pintar para que usted lo vea. Está bueno. Está pintado de blanco, pues ahí está pintado de una vez. Este es el cartílago. ¿Listo? Entonces, ahí vamos muy bien, Georgie. ¿Qué otro hueso, Georgie, encontramos en la rodilla? La rótula. Perdón. La rótula. La rótula. Entonces, vamos a mirar la rótula. Ahí está la rótula. Si la ves, Georgie, la rótula. Vamos a rotarla. Ahí se ve. Esa zona, Georgie, que usted ve blanca, ¿qué es? Cartílago. Cartílago. Y tiene unas carillas articulares que articulan con quién. Con los cóndilos femorales. La idea es que me entiendan los televidentes que muchas de las lesiones que se presentan en dolor anterior de rodilla, cuando hay lesiones que el cartílago, como las condromalacia, bueno, el término viene cambiando un poco, pero lo que tienen como diagnóstico los televidentes, condromalacia, ¿dónde se da? Aquí. Pero condromalacia, ¿qué? Rotuliana o patelar. ¿De acuerdo, Georgie? Te lo voy a poner más grande, vea. Uy, qué bonito, Georgie. ¿Cómo se ve ese cartílago? ¿Sí lo ves? Sí, señor. Muy bien. Ese cartílago de Georgie, pues se va deteriorando con los años. Se pierde la densidad del cartílago y la propiedad que tiene el mismo, pues, cierto. ¿Cómo te parece la rotula, Georgie? Bonita. 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 ¿Sí? ¿Por qué? Porque es blanquita. ¿Y por acá qué te parece, Georgie? Como una semilla. ¡Una semilla! Sí, Georgie. Qué interesante. ¿Sabes cómo llama ese hueso, Georgie? No, señor. Rótula. Hueso sesamoideo. 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 ¿Por qué? Porque la semilla del sésamo es como lo que estás viendo ahí. Eso sí se parece. Es el hueso sesamoideo que tenemos más grande en el sistema esquelético. Sí, señor. Hay otro hueso sesamoideo, pero este es la rótula. Y la rótula ejerce un concepto mecánico de polea para transferir la fuerza de los músculos que tenemos en el muslo, Georgie, para poder empujar la pierna hacia adelante y extender la pierna. Ya vamos a ver eso ahorita con un amigo que vino. Listo. ¿Qué otro hueso tenemos en la rodilla, Georgie? No, señor. La tibia. Eso, yo sabía, la tibia. Estabas tibio, Georgie, estabas tibio, tibio. Yo lo dije ahorita. Muy bien. Entonces, la tibia. Miremosla acá, Georgie. Tenemos la tibia, que tiene unos platillos tibiales. ¿Para qué? ¿Para recibir a quién? A los cóndilos femorales. ¿Y qué estructuras encontramos ahí, Georgie? Los meniscos, Georgie. Aquí van los meniscos. Los que duelen. Los que duelen. ¿Cuando se lesionan, Georgie? Sí. Sí, cuando se lesionan pueden doler. Entonces, ahí tenemos los meniscos. El interno y el menisco externo. Externo. Que son unos cartílagos. Perfecto. Entonces, ¿cómo se mueve la rodilla? Entonces, esos son los tres huesos, Georgie. Porque el peroné no hace parte de la articulación de la rodilla en su mecánica de movimiento. Tiene que ver para el sistema de sostén ligamentario. Pero no se mueve. Hay un ligamento. No, no se mueve con la rodilla. Hay un ligamento que viene por acá y se une aquí a la cabeza del peroné. Que es el ligamento colateral externo que da la estabilidad de la rodilla. Entonces, tengo un amigo, George. Por aquí tenemos un amigo. Te lo presento. Viene de Santa Rosa. Amigo George, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. Qué bueno que viniste, hombre. Bueno, vamos a ver los movimientos de la rodilla. Permíteme acá, por favor. Tenemos que la rodilla permite la extensión y la flexión. Permite rotación interna y externa. Esta es rotación externa y rotación interna. Eso ahí es muy simple decirlo. La rodilla tiene muchos más movimientos que esos. Este movimiento axial externo es femorotibial. Y este movimiento axial interno es femorotibial, que es axial. Pero la articulación, George, tiene más movimientos. Acuéstate, por favor. Para que el diente me entienda lo que quiero decir. La rodilla, además, este componente tiene movimientos accesorios, George. ¿Accesorios? Accesorios. Ahí va a tener la flexión, la extensión, las rotaciones axiales. Tiene movimientos que son deslizamiento, rotación y traslación. Porque este juego mecánico en la articulación le permite tener la mecánica saludable de la articulación. ¿Por qué, George? Porque el cerebro manda y gobierna para que esta articulación tenga un momento que no sea repetible. Ok. Eso como se llama, George, variabilidad motora. Variabilidad. El cerebro se encarga que todos los movimientos que hacemos permanentemente sean diferentes. No hay un momento que se repita. ¿Y eso por qué? Por la protección articular de los segmentos que están uno con el otro y que ese estrés mecánico de esas fuerzas que tenemos no generen lesiones. Entonces, no se repite. La articulación no solamente flexiona y extiende, también tiene otros movimientos dentro de la artrocinemática. Cuando la artrocinemática hago referencia a unos movimientos cinemáticos de la articulación. Artro es articulación. Cinemática corresponde a movimientos, desplazamientos, lineales, angulares. ¿Por qué lo defino? Porque así se mueve la articulación. La rótula, George, cuando estoy flexionado, pues se mueve poco. Pero en extensión, si ustedes ven la rótula, tiene un desplazamiento. Relájame completamente el cuadro, se desfueltecito y se mueve. Sí, señor. Se mueve la rótula. Este sistema permite para la rodilla tener buena congruencia articular. Porque la rodilla, diferente al tobillo y a la cadera, una articulación menos estable. Ahora, el término de estabilidad lo pongo entre comillas. ¿Qué es que es muy inestable? No, tiene unas fuerzas que generan tensiones para darle esa congruencia y esa absorción de energía para que la rodilla sea saludable. Cuando hay déficit, no solamente estructurales, sino córticales desde arriba, esa mecánica de la rodilla va a cambiar, George. Entonces, el paciente no se sienta igual y cuando se pone de pie no se pone de pie, es igual. La respuesta muscular dada por control motor, es decir, desde el cerebro, para que se ejecute puede estar siendo disminuida porque hay un dolor, hay una artrosis, una tendinopatía, un dolor posterior, un trauma, un ligamento cruzado anterior, que va a cambiar que este sistema óseo, que es el que estamos mostrando, cambie su artrocinemática. ¿Qué tal, George? Súper bien. ¿Sí me hice entender? Sí, sí. Muy didáctico, ¿no? No, muy bien, Jorge. Bueno, ahí vamos explicando cosas que quedan bastante sencillas. Vóltate boca abajo, yo muestro otra cosita acá. Jorge. ¿Qué tiempo tenemos? Dos minutos, Jorge. Dime, ¿qué me vas a decir? Todo esto lo hacen los talleres que... Bueno, sí, de hecho, George, mi amigo George, acaba de hacer conmigo unos talleres que hicimos en el municipio de Santa Rosa, donde se estaba cualificando con todos los entrenadores que van a ser adaptadores. Entonces, lo que yo doy son unas pautas desde la neuromecánica, unos elementos que le sirven a ellos como entrenadores, adaptadores, para que sus deportistas se reintegren más rápido o se reintegren a la actividad deportiva. Qué bien. Perfecto. Tenemos acá, Jorge, lo siguiente. La flexión de rodilla. Si tú ves, esta es la flexión, esta es la extensión. ¿Cuánto es la flexión? Si flexionamos esto sería 90 grados. Y la flexión, flexióname, más o menos de 120 a 130 grados. ¿Cierto? Cuando tenemos restricciones musculares, que nos dificulta un poquito aquí un músculo que llamaba el recto anterior, vamos a hablar de músculos, Georgie. Esos músculos restringen muchas veces la movilidad y producen que la mecánica de la articulación pueda cambiar. Eso no es patológico, eso no es una enfermedad. No pensar que todo lo que no se mueve, como nos han enseñado, es patológico. Para él esto es funcional, pero si fuera a trabajar un circo, le van a decir, señor, usted tiene que mejorar esto que llega hasta acá y de tres vueltas. Pero él no trabaja en un circo, él trabaja porque él es entrenador, entonces él trabaja con micro, fútbol de salón, fútbol de salón. Entonces es una cosa diferente, ¿cierto? Muy bien. Mi hermano, sentate, sentate y escucha. Muy bien. ¿Cómo nos fue? Genial, doctor. Súper. Muy bien. ¿Y ustedes? ¿Les gustó? Bueno, vamos a ir hablando de otros elementos que constituyen la rodilla. Vamos a hablar de la parte muscular, vamos a mostrar cómo funcionan esos músculos. Y seguiremos hablando de muchas articulaciones. Tendremos invitados. Así que, mi amigo, muy atento. Aquí en el Hechos de los Huesitos. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao, chao.